En Venezuela, desde que se montó el rojo, estamos engarrillados. Cuando tu hermano cuadre los padres y le dimos en la madre al gobierno, te voy a regalar un banco. Parece que quieren reclutar un ejército paramilitar para lanzar una acción armada y tú para el presidente. Que si me llegan a ver hablando con usted, el cocinero me mata. Yo quisiera darle algo. El cocinero me dijo que se acercaba a un asunto, a una guerra o algo así. Aquí está. Usted es una mujer. Y lo bueno que vamos a ir para allá, pelado, para Venezuela. Una invasión trae guerra, ¿sabe? En esta mano mi tabaco. En la otra, la cabeza del presidente. Pero a un paramilitar, nadie se le escapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!